Muy buenos días queridos amigos les comparto el evangelio de hoy miércoles 7 de agosto que está tomado de san mateo capítulo 15 versículos 21 al 28 en aquel tiempo jesús se retiró a la región de tiro y sidón entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle ten compasión de mí señor hijo de david mi hija tiene un demonio muy malo él no le respondió nada entonces los discípulos se le acercaron a decirle atiéndela que viene detrás gritando él les contestó sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de israel ella se acercó y se postró ante él diciendo señor ayúdame él le contestó no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella repuso tienes razón señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos jesús le respondió mujer qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas en aquel momento quedó curada su hija palabra del señor gloria a ti señor jesús este evangelio a mí siempre me resulta conmovedor porque cuando uno piensa en la escena le llama la atención y le puede parecer como un poco dura la manera como jesús trata a esta mujer no está bien echar el pan de los hijos a los perros no como que la trata como perteneciendo al grupo de los perritos no los cachorros bueno aparece una palabra con diminutivo aparentemente suavizada pero no deja de ser misteriosa y conviene entenderla un poquitico dice aquí que era una mujer cananea es decir no es una mujer hebrea es una mujer que pertenece a otro pueblo a otra raza jesús con esto deja clara una cosa y es que digamos hay unas promesas que han sido dadas al pueblo de israel luego sabemos que ese pueblo se amplía y la pertenencia no depende sólo de hacer parte de una raza sino de recibir la gracia del bautismo pero digamos deja claro la importancia justamente de estar en la iglesia de recibir el don de la incorporación a cristo por el bautismo pero por otra parte a mí me parece supremamente disiente que digamos esta mujer tiene esa claridad yo no pertenezco a este pueblo yo no merezco estas promesas sin embargo quiero pedir misericordia quiero que me caiga alguna migaja para poderme enriquecer y ahí hay algo bien importante vivimos en un mundo que nos está obligando o que más bien nos incita a considerarnos a digamos acreedores de un montón de derechos no a exigir el derecho de esto de lo otro y sobre todo en el ámbito de la justicia social es decir frente al estado tengo derecho a esto a lo otro a la salud tal cosas que pues uno diría en un ordenamiento humano pues son seguramente lícitas yo pero que a veces las trasladamos al ámbito de nuestra relación con dios y empezamos también exigirle a dios no porque esto porque lo otro me tendrías que haber dado y dios termina parece situado en un banquillo sometido a una inspección por parte de los hombres y como que él tuviera que dar cuenta de todo hace poco leía estoy leyendo este libro que se llama la fuerza del silencio del cardenal robert sarah y él cita allí unas palabras de benedicto 16 no el papa benedicto dice este mundo parece que atrás atrás tocado los papeles ya no es dios el que le pregunta al hombre por qué hay guerras porque hay sufrimiento sino como que el hombre le pregunta a dios por qué permite las guerras porque los sufrimientos dios es el que termina en este tiempo al parecer siendo culpable y en nuestra vida concreta puede pasar algo así que yo le esté diciendo a dios por qué esto por qué lo otro y que lo estemos sometiendo a una especie de exigencia y cuando nos ponemos realmente en nuestro lugar entonces nos como que nos aterrizamos no o sea yo no soy un igual que dios yo no soy el que tengo que andar pidiendo cuentas a dios yo no soy nadie delante de dios no merezco el aire que respiro no merezco la comida que me como no merezco el amor que recibo no merezco nada soy delante de dios un pecador ojalá que podamos decir como ese publicano que va al templo dios jesús apiédate de mí que soy un pecador o sea realmente no tenemos nada que exigir y cuando uno entonces se sitúa en esta perspectiva todo lo recibe como gratis gracias señor por la luz del sol gracias señor por poder ver por poder amar por poder respirar y todo es una ganancia y todo es un regalo y esto nos hace felices el que exige todo el tiempo está siempre insatisfecho descontento viendo el vaso medio vacío el lunar en el medio del conjunto el que se reconoce sin méritos sin sin títulos para exigir todo lo recibe como una ganancia y como una felicidad es un misterio no me viene la imagen está estas y estas fotos no de niños por ejemplo supremamente pobres a los que le regalan un balón y son felices con un balón no lo esperaban no lo exigen sólo reciben con alegría eso somos tú y yo delante de dios unos pobres mendigos unos niños unos perritos que debemos alegrarnos inmensamente por todos los dones que nos da que el señor nos conceda situarnos como esta cananea en el sitio que nos corresponde y ser felices un estupendo día para todos y que el señor y la virgen los bendigan